¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, algún corazóncillo me vendría bien, eh! Le he dado sin querer Gulp A ver, este comienzo no me está gustando mucho, eh Máquina de restock, no tengo nada que llevar ¡Uh! Podría coger un corazón... Nah, tendría que perder el... No tuve que haber cogido el corazón de alma, eh Tuve que haber dejado ahí, sacrificar un poco más de vida Sí Bueno A ver qué me da, si me da una mierda Me torre roll, ¿vale? O sea, restart Posiblemente, aunque con el Dado, con el de 6 eterno Puedo intentar sacar cositas, ¿sabes? Araratarararararara Ah, claro, pero es que no puedo verlo Midnight Snacks Aperitivo de medianoche A ver, podría quitarme el corazón de alma Sacrificar algo de vida allí Serían dos con este tres Por aquí había otro corazón, puede ser Claro, me arriesgaría a perder el corazón de alma, tío Bueno, me arriesgo no Pierdo el corazón de alma y perdería posiblemente el pacto En el siguiente piso ¿Y qué podría conseguir a cambio? Es que solo podría dar cuatro, ¿no? Cuatro más, más uno, bueno, seis Buah, no sé yo, eh Nada, me voy Me voy Así al menos tengo el pacto Tus muertos pisoteados y aplastados y escupidos Bien Thank you Mantenemos pacto Espero Rompe la máquina, por favor Rompela Bueno, le saca mucha pasta Así que la tienda cae fijo, ¿no? Espérate Es de full Tan 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 Guarda mío la tienda Ah, pero en algún momento, podemos hacer esto ¡Olé! Vale, ni tan mal Vercano Puedo hacer así Ok Ni tan mal, he perdido muchas bombas Pero ni tan mal ¿Qué hay aquí? Es igual que la otra, ¿eh? Del piso de arriba No Continuum Bueno No soy muy fan de Continuum Salvo que tengas una buena sinergia Y aún así Pero mejor que la otra mierda, así es Veranegra está muy, pero que muy bien, tío Black Candle Y también Esto Y también esto ¿Cómo va? ¿En serio? Me podría llevar la carta Y me podría llevar la bolsita Pero mejor guardar algo de pasta, ¿no? Para el siguiente piso ¿Eh? ¿Hay una roca marcada? Mira ¿Me salta una roca marcada? Diré que sí Ahora vuelvo ¿Eh? Habitación súper secreta ¿Dónde podría estar? Podría estar aquí abajo, ¿no? Podría estar aquí Ahí está Vale, esto es maravilloso Esto es muy bonito Básicamente porque podemos llegar a romper la máquina Y estaría muy bien poder romperla Espérate Voy a hacer otra cosa también Y es esta de aquí ¿Vale? Voy a ir con calma, chicos Con este personaje hay que ir con toda la calma del universo Bueno, cuando quieras, ¿eh, amiga? O sea, sin prisa A tu rollo Rómpete cuando tú quieras Cuando lo consideres oportuno Cuando te lo diga el corazón Pero rómpete, por favor Eh, roca marcada, es verdad Bueno ¿Y a quién se lo daría? Se lo daría a esa A1 Si se rompe y me da El blood back No me da el V back Vale Se lo puede dar a esa A1, tío Sí Me da 0,15 Se divide la ganancia de velocidad de movimiento De los ítems a la mitad Para que así los dos vayan a la misma velocidad Interesante No separeis No separeis No separeis No separeis No separeis No separeis Vale, muerto Buena Mejor Hacemos modelo de beast Es que igual debería ser una rune normal Hacia delirium también, eh Rune normal, delirium, hash Creo que estaría guapo hacer una rune normal, tío Pero estaría bien bajar Para llevarnos doble ítem O intentar llevarnos doble ítem Aunque detecto profundamente este piso, eh Básicamente porque es injustísimo Hay enemigos que son un puto asco, coño La madre que es pario Huge Grouth Bastante buena, eh Huge Grouth Espera, hagamos una cosa Qué mala suerte Uf, qué mal llevo que se separen todo el rato, tío Te lo juro Lo llevo fatal Vale Necesito algo de daño, tío Ah, el golpe de progresión de daño estaría bien, eh El vegar negro Si me da un ceremonial ropes o algo así Sería triunfada Podemos hacer esto aquí Tío, es que de verdad Qué asco de personaje, tío Vale, huevo Vale, huevo Espera, voy a esperar a coger el objeto, tío Por si es algo de daño Me puede hacer el boss mucho más fácil Sin sufrir tanto Porque el Huge Grouth quizá lo guarde, eh Bueno, quizá no El Huge Grouth debería guardarlo Y aquí debería intentar buscar cosas Trinkets o algo, eh No veo No veo No veo No veo Coño Oye, parió A ver, voy a entrar primero aquí Esto no es malo, eh Lleva de esto Lleva de esto La Mantita La Mantita Me gusta Mucho Y esta carta también me gusta mucho Una carta invertida puede ser Puede ser algo bueno Si me da una de estas que Saca cuatro cofres dorados Estaría súper bien Pero claro Mulligan Mulligan Renta más con el Con Esau, ¿no? Que es el que más daño tiene Y el otro ¿Qué pillo el otro? Ah, no me ha dejado coger los dos ítems Ha hecho la animación Como que cogía algo Pero no ha cogido nada Ya no puedes coger dos ítems Lo han fixeado Pues me cago en tu puta madre, Edmund Así te lo digo Uy, qué asco Qué asco también ¿Con quién cojo esto, tío? Voy a cogerlo contigo Ah, no Que ha cogido el Eterno Los dos tienen Ah, no Es el de uno Lo he fixiado Lo he fixiado en una mierda Es que soy imbécil Ha cogido el de uno Pues ni tan mal Puedo multiplicar cosas Es que ha hecho la animación Y como he visto Que tenía el mismo dado Que el otro Y dije ¿Qué ha pasado? Vale, la sala secreta Puede estar o aquí O aquí, ¿no? Ay A ver, chavales Puedo morir, ¿eh? Perfectamente O sea Podemos Desfallecer aquí En este piso Perecer Mejor dicho Vale Vale Esta era De las habitaciones Más complicadas Lo he hecho mal Tiene que haberlo dejado ahí Y multiplicarlo después otra vez Perdón Perdonad Disculpadme Vale Déjalo ahí Por si podemos Multiplicar Más de una cosa Aquí no hay nada Aquí está esto No sé qué voz es ¿Sabes? Y eso es como que no me... Nada, llévate esto No me inspira mucha confianza No saber qué voz toca Tío De hecho, creo que voy a salir Del espejo Lo voy a matar En normal Para ver cuál es ¿Sabes? Porque si está el tiro Huge growth En aquí En este Que no sea el gusano, tío Porque el gusano Que no sea el gusano Por favor Bueno, de hecho Voy a salir Para poder duplicar Momento No Voy a completar Una habitación más Vale Cuidado que puedo morir Vale ¡Hostias! Vale Así los dos tienen Más o menos el mismo daño ¿No? Aunque se lo podría dar El otro Porque tiene las moscas Sí Se lo voy a dar al otro Vale Esau Cógelo tú Porque tiene las moscas Tío Huge growth Cógelo tú Y tú lleva de full Así está bien, ¿no? Es que así las moscas Hacen mucho más daño, tío Se ha intentado Mierda Tenía que multiplicar el dinero Gente Por favor Tenedme paciencia No pido más que eso Y esas moscas Y esas moscas Puedo cogerlas Con el fuego blanco ¿No? ¿Dónde está el fuego blanco? Todo esto Aquí Vale Tenedme paciencia Por fin Entonces Aquí 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 hacemos ¡Pam! Vale Ah, pero claro El de uno Multiplica uno Puedo coger este Y dejar ese ahí Y multiplicarlo Cuantas veces pueda, ¿no? Nice No voy a entrar en los pinchos No voy a entrar en los pinchos No quiero arriesgarme a perder Vamos a matar al boss Por cada objeto maldito que tengas No tengo ningún objeto maldito, ¿verdad? 0.93 Me ha dado uno de daño Qué objeto maldito ¡Ah, la vela! ¡Oh, qué maravilla! Pues un poquito de daño Qué bien Estoy grabando ¿Tengo audio? Vale El jinete nuevo, ¿eh? Adiós, Holy Mantle No pasa nada El Holy Mantle de la mantita Da igual Bueno Cubo de carne Me podía haber salido el ángel Y hacerme feliz Pero El juego me odia Las salas secretas Vale, no puede estar ahí Entonces Quizás esté aquí ¿Sacamos algo de dinero? Espérate De dinero De recompensa Vale Vale Ven por culo La tía tenía un restock Yes Puedes abrir puertas con dinero Puede estar muy bien Pay to play ¿No? The stars Vale La tarjeta Uh, el Keeper Sack Keeper Sack puede estar muy bien Conseguir beneficios O sea, stats up Comprando La tarjeta está guapa Pero Voy a llevar el Keeper Sack Y ya de paso Mira Maravilla Me compró Un corazón 076 de daño Gracias Gracias Te chupo las pelotas De stars Invertida ¿Qué hacía? Espérate Remueve Tu objeto Pasivo Más antiguo Y te da Dos objetos De la pool actual Ostias Espera Cógelo tú Que tu objeto pasivo Más antiguo Es el Snack ¿Sabes? Y el corazón Ya lo tengo Tú llévate Huge Growth Llévate tú la pluma Y tú Curved Horn Vale Maravilloso Y puedo meter Otro roll Ostia Tarot Cloth Sería la polla Tarot Cloth Sería la polla Vale Déjalo ahí Voy a tirar El Huge Growth En En el boss ¿Vale? Para asegurarme Que le mato Que no quiero No quiero liadas Vale Esa moneda Ahí tenemos una de 10 Recordadlo A este no le voy a matar Básicamente porque suelta No suelta nada bueno Arañas O moscas O algo de eso No voy a volver a hacer esto Vale Con calmita Con calmita Con calmita Vale Vale No me hace falta Huge Growth No me hace falta Huge Growth Bien Maravilloso Llévatelo tú Vale Nada bueno Nada del todo bueno Esto puede ser lo mejor Pero Maravilloso está bien Así me puedo comer el Trinket El Curved Horn Me falta Me falta Me falta un dado Tío Me falta una carga Vale Creo que puedo hacerlo En el normal En sala de pinchos Quizá Entrar contigo Vale Fantástico Aquí está la carga Que me falta Y aquí podríamos dar vida The Devil Full health Tears down Fuck Bien A ver Dejad de darme objetos de daño Coño Tonto Zorra de Babilonia Cuando tienes la mitad de un corazón O menos Vale ¿A quién le puedo dar esto tío? ¿A quién le puedo dar esto? Ahora Cualquiera que se lo dé ahora Va a ganar el beneficio Pero luego lo va a perder Qué putada ¿No? Se lo va a dar a él Vale ¿Quién sale? Sal tú Puedo volver a multiplicar el dado Un momento Tengo que me inmaxear a muerte Chicos Tengo que me inmaxear a muerte ¿Vale? Perdonad si estoy dando muchas vueltas Pero tengo que me inmaxear Como un hijo de puta Ya está Aunque podría haber dejado una ahí Por si conseguí una batería Vale Ahora voy para la tienda Y puedo comprar cositas ¿No? Me encantaría comprar ese tarot cloth De hecho debería comprar tarot cloth Sí Tarot cloth He ganado bastante daño Rango de todo ¿Qué me ha dado? De full Vale pues Coge esto Más daño Y en fin Creo que ya no puedo más ¿No? Al menos que ponga una bomba aquí De full Con esto no me vale Vale Diplopia chaval Diplopia chaval Diplopia Diplopia Y mira Batería Podríamos ver duplicado Diplopia Bueno Compra esto Cuidado Cuidado Tú no compres nada Compra esto Bebé Eh Me ha dado una invertida Random dice rune No gracias Ni de coña vamos Y compra un corazón también Velocidad de movimiento Y creo que ya está ¿No? Esa diplopia Vale Creo que ya nos podemos ir Ha salido muy bien este piso Muy muy bien Entonces De stars invertida ¿Qué hacía? Ah te quita dos Vale 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 Hostia pues me Uff De star con tarot cloas Me va a quitar Continuum Y midnight Si es que lo cojo con él Claro Porque también se lo puedo dar A Esau Y le quitaría la bloodbuck Uff Muy raro todo eh Esto está siendo muy raro Chicos Vale Por esto ¿Por qué vuelan? Ay que tengo Tengo la muerte esa todavía Vale ya está La muerte ¿Sabes? Lo del espejo Tenía todavía lo del espejo Está yo ¿Qué está pasando? Vale ahí no puede estar La habitación secreta Si me quita continuum Me da igual Si te lo digo Me da exactamente igual Pero hacer aparecer Cuatro objetos En la sala del ángel Puede ser una locura eh Uff Espérate 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 Mucomicosis es muy bueno ¿A quién se lo puedo dar? Para disparar un stick Exponer blow Aster Tu Sin Damage Poison Eh Con este Puede que envenena Por lo cual el veneno Hace daño de tus lágrimas Este tiene ocho de daño ¿Sabes? Grande ese gu de carne Que paliza la ha metido Toma Imbécil Joder Dobre saquito Convierte todo Los cofres No sé qué En corazones Vamos a romper esto Vale A momenta La probabilidad Es A ver Estos corazones Pueden estar bien ¿No? Joder Una gran cosa Este piso Muere coño Pesado Vale Voy a dejar esas dos bombas Y las voy a multiplicar Está tardando ya Es el tonto este Descuento de Steam Bebé No Se me ha curado Esau Ha perdido La Babilonia Ha perdido Babilonia Bueno Ahora me hace falta Una máquina De donación De sangre Mierda A ver Mientras no pierda Probabilidad de pacto Estoy bien Uy Ey Y Hughes Grouse Con Tarot Cloth ¿Qué hará? Será una fumada ¿No? Eh Habitación secreta Ya lo encontré La del boss A ver La del boss Puede que esté No tengo ni puta idea Dónde está No me gusta este boss No, no me gusta este boss No me gusta este boss Vale Eh Cógelo tú Venga Lazarus Rax Que putísimo Santo asco Eh ¿Cómo hacemos esto ¿Cómo hacemos esto? Está lleno de Vale 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 Así puedo pensar Gracias Vale Lazarus Rax No lo quiero Podemos hacer aquí Un min max increíble Matar a este tío Me tiene que salir Gabriel Tiene que salir Puto Gabriel Tío Que兒 Me tiene que salir Abran Be är Teo Quince Tío F ead Vale, entonces Podemos tirar Stars Y me va a quitar Continuum y Minda de Snack, ¿no? Vale, a ver, que es bueno aquí The Void, eso está guapo, ¿eh? Esto, la vela Pascal ¿Con qué personaje me lo puedo llevar? Me voy a llevar contigo, ¿verdad? Y a todo lo demás puedo meter un D1 Eterno Bueno, el Trinity Shield es muy bueno también La Estrella de Belén me da exactamente igual La Cerf Rack y la llave, todo me da igual Uf, que The Void mola, tío The Void mola Pero claro, The Void son 6 cargas El D1, este me está cargando un poquito, ¿eh? Voy a meter el Dado No está nada mal, tío Un familiar que orbita El Eucarist Llévatelo tú Y esto también, llévatelo tú, ¿no? Ey, nada mal, ¿no? Nada mal Nada, nada mal He perdido el Minda y Snack y he perdido el Continuum Pero me da exactamente igual Creo que la vida de Minda y Snack la mantengo Vamos a por Mother Lo intentamos Uf, es que Mother Hay que hacer Hash también Uf, tengo equipo para hacer Hash O sea, equipo Tengo Build para hacer Hash Estoy muy jodido, ¿no? En la tienda que había, a un Keeper, ¿no? Es que no sé si ir a Minas e intentar Mother Es que para Mother No me veo fuerte, tío Es que para Mother No me veo nada fuerte Y tampoco tengo mucha vida Pero tampoco estoy fuerte Para ir a Delirium, ¿sabes? Nah, voy a ir a Mother Hay que intentar Mother, yo creo Eh, la partida va muy bien Vale Vale, con calmita, ¿no? Tiene que salir un Madimurrum Muertos Pam, 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 pam Vale, estos son Joder Esto lo tiran en línea recta Ah, porque me da Porque le sale la punta del nabo, ¿no? Vale, compra tú todo Que te da beneficios ¿Ves? Vale Cómpralo tú Y empres Y la bomba también O sea, comprar absolutamente todo Estos son en diagonal, ¿vale? Vale Si tienen los ojitos cerrados Es en diagonal Si los tienen abiertos Es en línea recta Uh, gulp Está muy bien gulp Espérate Quédate ahí Estupendo Vale, pues con gulp Gulp cóselo tú Y combate el trinket Bien Y estás sin identificar ¿Qué será? Walking on sunshine Vale Me va a salir Me va a salir ángel, ¿no? Me debería salir el ángel Sí Estoy preparado para matar a este boss Roca marcada, ¿eh? Déjame Pelotudo Queda una, creo, ¿no? Buena A ver esto Cógelo tú ¿Quién lo ha cogido? Ah, y lo he cogido con el otro En lugar de cogerlo con el... Ah Quería cogerlo con... Con el sau, tío Roca marcada Vale, pues Cógelo tú Bus permanente de estadísticas Estadísticas Cuando coges corazones de alma No me gusta del todo, pero... Veamos una cosa primero Bueno, con la reliquia puede estar bien, ¿eh? Que lo coja él Maravilloso Y... Hasta que matarle Ay, podía haberlo duplicado Maravilloso Cógelo tú, bebé Vamos a por la llave Y desgraciadamente hay que gastar vida aquí Hay que hacer... Pinchito Pinchito Lo abro con él Porque él puede tener... Bueno, él va a conseguir los corazones de alma De la reliquia Que además le dan estadísticas Aquí no tenemos ya nada Es que no tengo ya ni bombas, ¿eh? A ver, por favor No me encerréis Bien, pero... Vale, cógela por si acaso Y multiplica esto, ¿no? Deja uno ahí Deja uno ahí Veinte de daño Bien Deja uno ahí El orbital de hueso No me desagrada para nada, ¿eh? Dame otro Vale, que el orbital lo coge Esaú, yo creo Que no tiene ningún tipo de protección Bueno, bombitas Está bien, gracias Vamos a dejar ese ahí Para multiplicarlo, ¿vale? Todas las veces que podamos ¿Sale secreto dónde puede estar? Puede estar aquí Nice Tienes que me saliera una RK Uf, que triunfa sería eso The Devil Mejor que The Emperor Yo creo, ¿no? El daño se incrementa al doble Un momento Casi no lo esquivo ¡Eh, chupetito! Me lo llevo Hombre, que sí me lo llevo Correciones de alma No me ha dado Correciones de alma, tío Habría estado muy bien No, este boss no Uf, cómo ha dolleado eso, tío Sí, buenísimo No Uf Cómo dolleo, loco No me lo creo ni yo Multipliquemos aquello Bueno, espérate Vamos a abrir aquí Pesadillas, a ver Se ha vuelto chiquito Eh, pero yo Yo no quería llevarme Die Emperor Prefiero llevarme esto Que me da daño Así vamos a por modder Hechos unas putas bestias Le acabo de reflejar El proyectil, ¿eh? Con el hueso Qué suerte he tenido ahí Eh, vale Esto así Esto así El chiquitín se mueve más rápido Vida mía Uf, una vida extra Eh, sí Además me da un trinket Dámelo Bueno O sea, vida extra Un corazón Tío, la partida Va tan bien Que tengo miedo Vale Hay que intentarlo La partida va cojonuda Tío A ver Busquemos aquí La sala esta Aquí abajo no puede estar Así que Quizá aquí arriba Nada, lo dudo Tiene que estar En otro lado No me quedan Ah, no puedo cargar más El El corazón este, tío O sea, no puedo multiplicarlo más Vale, ya A ver si está Pues nada Cógelo Nos vamos Rango y un poquito de suerte Le ha dado Por favor Nos vamos a mausoleo, ¿no? Venga, chicos Que esto va muy bien, ¿eh? Concentración Se puede Vale, primero que nada Tú Y tú ¿Vale? Babilonia Vale Y ahora Ahora tú Un poquito Que además con el Con la carterita Me va dando cosas Muy fresquitas Podrías reventar, ¿no? En algún momento, coño Vale Vale Cuidado con el puto Fuego violeta, ¿eh? ¡Eh! Roca marcada Uf, qué maravilla Gracias Vale, pues Lo vas a coger tú Y este lo vamos a multiplicar Y lo vamos a tener ahí Para multiplicarlo, ¿vale? Vale Lo vamos a multiplicar A tope Voy para abajo primero Uh, vale Maravilloso Ahí pegadito Coge tú Y coge tú también Y... De nuevo aquí Joder Hombre, a ver Como haya una tienda Con restock Me puedo hinchar, ¿eh? O sea, se puede Puto venir Como haya una tienda Con restock Se puede venir Muy fuerte Vale, es una cosa Y es reventar esto Por favor No Vale, da igual No me estoy fijando Si hay rocas marcadas Vale Tenemos Carga de dado Hay que multiplicar allí Aquí rocas marcadas No sé si hay, ¿eh? Es que no me estoy fijando, tío Creo que no Vamos a multiplicar aquí Pum Un poquito de daño Y tú Deja eso Y tú Deja esto No me quieren No quiere reventar, ¿eh? Por nada El mundo quiere puto reventar No quiere reventar Por nada El mundo, tío Joder El corazón de hueso Tuve que haberlo cogido También con Con Esau El corazón Perdón, el corazón de hueso El corazón podrido Porque las moscas De Esau Quitan mucho más Brittle bones Reemplazar todos tus corazones rojos Por contenedores Y perderlos Me aumenta el tier delay Creo que lo voy a coger con Esau, ¿eh? Uff Me gusta De hecho creo que los voy a perder a posta A ver, puedo hacer aquí ¿Pero cómo escapo? No, al revés Voy a hacerlo al revés Así Vale Joder Eso está al límite, ¿eh? Vale Creo que los voy a perder a posta A todos Porque así gano muchísimo tier delay, tío O todos no O al menos casi Es que no sé ¿Sabes qué? Puedo ahora mismo rompérselos ¿Sabes? 40 tier delay Es que merece la pena romperle los corazones de huesos No voy a romper más, creo Necesito baterías, ¿eh? Cool Consumir el trinket Pues sí Consúmetelo ¿Cómo era? Así, ¿no? Vale Gracias Hay que buscar la tienda, ¿eh? Pero hay que buscar la tienda antes de nada Que ven aquí Ok Coge esto tú Ah, he puesto eso sin querer Coge lo tú Así cuando le quitemos ese corazón de hueso Es que merece mucho la pena perder los corazones de hueso Merece mucho, tío Es muchísimo tier delay No puedo sacrificarme ahí ¡Ey, no! Estoy poniendo cargas Estoy poniendo cargas ahora, tío Del dado Podría haber multiplicado más ¡Joder! Bueno, mira aquí Vale, creo que algunos corazones de hueso Voy a cogerlos con Jacob también, ¿eh? Que está tocadete Joder, qué asco de máquina ¡Por Dios! Vale, pues aquí me puedo putuinchar, ¿eh? Espérate Coge esto Coge esto Compra esto también Esta píldora no sé qué es Así que no la voy a utilizar La razor esta ¿Haciéndome daño cargo algo? No, ¿no? No, no activo ¡Sí que activo! ¡Sí! Ah, pero esto tiene una carga No, no, no No tiene dos cargas No, no me interesa Eh, batería por tres Me gusta eso Compra esto Vale, hagamos una cosa Y es Dar la vida que nos queda, ¿vale? A ver si conseguimos romper Romper esto, coño Bueno, también mientras no se rompa Joder, estoy generando mucha pasta aquí, ¿eh? Es que estoy generando mucha pasta aquí también Y teniendo arriba una máquina de restock Poca broma Poca broma, ¿eh? Mucha pasta, tío Pastillita ¿Será algo bueno? ¿Un full health? Shut the spit down Dios, esta partida está siendo larguísima ¿Cuánto llevamos? Casi una hora ya Tenéis prisa No, no Ahí está Eh... ¿Dónde puede estar la sala del...? Es que puede estar aquí, ¿no? Perfectamente Vale, maravilloso Porque he cargado el dado Absolutamente maravilloso He cargado el dado Voy a cogerlos con él Los dos Y tengo más En la otra habitación Para multiplicar Así que cero problema De hecho, puedo hacerlo Aquí hay un confra que no puedo coger Ah, está... Vale, sí, es verdad Pero hagamos una cosa Que igual puedo De 10, ¿sabes? Nada, no puedo llegar Dije, igual alguno se buguea Y viene hacia mí Vale, escucha Coge esto Coge esto Tenemos una mini batería ahí Perfecto ¿Qué es esta carta? Wheel of Fortune Wheel of Fortune Que podemos reventarla, por cierto Maravilloso Y... Poco más, ¿no? Deck of Cards Corazón de Alma Invertida ¿Qué es? ¿Cuál era? Justice Era De 4 a 14 Cofres dorados Además había una batería, ¿eh? De 4 a 14 What? Hanged... Uh, Hanged Man Vale, esto es Tier Delay Que se lo voy a dar A... A ti Maravilloso Penique Perfecto Un penique de la suerte Torn Photo Que se lo voy a dar A... A ti Vale Tier Delay Más o menos parejito, ¿no? The War De Velazara Secreta Y Ultra Secreta Me podría llevar Hanged Man Donde Mother Porque me da el efecto De la cuchilla Y eso me puede ayudar Un huevo y medio, tío The War No me la voy a llevar Así que voy a tirarla aquí Coges His Growth 2 Tenemos una carga Perfecto Vale, esto está yendo muy bien, chicos Aún me queda mucho dinero todavía Para la máquina de restock, ¿eh? Que lo voy a aprovechar ¿Sabes? Vale, pum Esto lo voy a reventar Porque me da mala espina Gracias No soporto verlo ahí Me estorba Ah, lo que voy a hacer Espérate Voy a quitarle los corzones de hueso A este hombre Se los voy a quitar todos O todos No Vale, así estoy fuerte ya, ¿no? Vale Esa multiplicación ahí Muy rica, además Vale Se ha puto roto bien Dale Tú estás fuerte ya, crack Pues esto lo vamos a reventar ya Porque nos vamos a ir Eso no quiero cogerlo, en verdad Hombre, a ver Si tengo que dejarle algún corazón de hueso Tampoco es malo Porque es protección ¿Sabes? A ver, puedo llevarme Tech of Cards Simplemente por comprarlo Porque me da un montón de estadísticas La utilizamos Así que me das Hanged Man Ah, no Me da The World Perdón Voy a mojar esto Me puedo llevar esto también Por ejemplo Mira, otra carga Perfecto Hombre, si dejo Si tengo muchos corazones de alma Para llenarlo entero Igual me quito los corazones de hueso Tengo cuatro ahí ya Uf, qué épica está haciendo esta partida Lo que voy a hacer es salir Y volver a entrar Por si acaso ¿Sabes? Para guardar mi progreso Ok, y... Lo que está hinchándose de estadísticas Con Keeper's Sack Es de locos, eh ¿Sois conscientes De lo que se está hinchando Mi personaje con Keeper's Sack? Ese objeto está roto, eh Ese objeto está roto Vale, cinco corazones Porque como le quito los corazones de hueso ¿Puedo hacerme daño y quitármelos? En el confesionario puedo, ¿verdad? ¿Que me dejes quitarme el corazón de hueso, bobo? Ahora Vale, ya está Muchísimo Tier Delay, eh Ok, ¿qué me queda? Nada Hasta que se rompa, eh Mamamega, tío ¡No! Lo he comprado con el que no era Soy imbécil Quería comprarlo con la otra, tío Puedo comprar mamamega Y utilizarla Ay, pero que rompo la máquina, ¿verdad? Nada, con la verdad que rompía la máquina Soy gilipollas No importa Puedo comprar esto también Puedo comprar esto también ¿Por qué compras todo? Por el daño Por las estadísticas aumentadas ¿Qué pastilla es esta? Ni idea, ¿no? Vale Me puedo ir, ¿no? Puedo buscar la supersecuente Que igual está aquí Ahí está Y voy a buscar mis corazones Que me he dejado abajo Cinco Por lo cual estaría ya A tope de vida Ah, no Random Worm Effect O sea, efecto de gusano De lo que la lágrima Viaja en diferentes direcciones No me interesa Vale, esto cógelo tú A la 40 de daño 1,20 de rango Perfecto Y estoy a tope con todo, tío ¿Qué os me saldrá aquí? Siren O el del culto El del culto es un asco, tío El del culto El hereje Le ha pegado a mis dos personajes Al mismo tiempo, eh El cerdo Dios, como odio este boss Siempre me revienta, tío Siempre me revienta Vale, coge esto tú Tengo la llave con alguno de ellos No, ¿verdad? Vale, ¿a quién le doy esto? Se lo voy a dar al sao Bueno, a ver Yo creo que si no me paso esto Creo que si no me paso esta run Run perfecta para delirium, tío ¿Qué era el portal rojo? El portal rojo era el boss, ¿verdad? El portal rojo creo que era el boss Gulp Eh, gulp Vale Cómetelo Gulp Vale, déjalo ahí Cómetelas todas Gulp Vale Pues, espera un momento Eh, huge groucher para ti Hanged manera para ti Y esta píldora me la quiero comer Pero me hace falta un trinket, ¿no? Chemical pill con Eden's blessing Muy bueno Chemical pill y Eden's blessing, tío Vale Vale, haz una cosa Coge esto Vale Vale, quitas de en medio, anda Vale Y suéltala aquí Vale, entonces Tú vuelve a coger Hay mis muertos ¿Y la de Hanged Man? ¿Dónde la he dejado? Ah, aquí está Vale Y ahora esto Lo multiplicamos, ¿sabes? Tú recupera eso Y podemos seguir Vale Vale, sí Cógelo Para que no parezcan Activables O sea, objetos de Activación De esos Buen combate, ¿eh? ¿Qué es esto? Abre todas las puertas De la habitación No es mala Pero no la necesito Mierda 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 Qué asco Las rocas Esas Vale, coge uno tú Así Ah, espérate Puedo comerme esto ¿Por qué no? Bueno, esto como se hace Buenas, Heria Roca marcada Ninguna, ¿no? Creo Otra invertida Magician 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 invertida ¿Qué hace? Vale Duplica la duración Dura un minuto No, no me interesa Vale, pues mira Coge tú esto Así te sigues hinchando Coges tú esto Coges tú esto Y coges esto Todo Todo Roca marcada Aquí, ¿no? ¡Ah! Soy tontísimo Vale En principio ya, ¿no? Buen combate Chicos Buen combate Y voy a coger las dos cosas Porque puedo Y ángel Joder Vale, aquí le doy el Holy Mantle Se lo voy a dar al otro, ¿no? No, a este A Esau Se lo voy a dar a Esau El Holy Mantle Estupendo, tío Ahora los dos Tienen Holy Mantle Jacob tiene la mantita Y Esau Tiene Holy Mantle Maravilloso, tío Maravilloso Vamos, chavales Esto, ¿qué es? Porque se me revela todo, tío Porque se me revela el mapa Ah, tengo la brújula No puedo coger nada Aquí está la sala de pinchos Pues yo creo que Mother A Mother se lo voy a explicar muy fuerte, ¿eh? Creo No sé qué pensáis vosotros Pero creo que a Mother se lo voy a explicar Este creo que no es el camino Creo que es por la izquierda Tiene pinta de que no es el camino, ¿verdad? Un arcade Nada, paso Paso ya de mis maxi armas Estoy demasiado roto Me voy Por si acaso Multiplicamos ahí ¿Puede estar aquí la sala secreta? Bueno, no sé si lo puse bien Exactamente igual Buen combate Un abrazo Eh... Esto se lo voy a dar, Esau El Coyoynet Este lo voy a dar a ti Y... El último trozo de la llave Por tenerlo Por tener la llave también Vamos, chicos ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué buena run! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Hace aparecer dos Vegars! ¡Coño! Ha sido sin querer, ¿eh? ¿Es donde me lleva? Secreta, ¿no? Sí Es para abajo Tío Corpse es muchísimo más fácil Que Mausoleo Mausoleo me parece El piso más difícil del juego Te lo juro, ¿eh? Corpse es súper fácil Es como... Eh... Catedral Y Corp Y... Womp O sea, catedral es más fácil que Womp Y esta vez, pues No lo entiendo ¡Rápido! Bueno ¿Qué es esto? Strange Strange era mejor que Hanged Man Diría que sí, ¿no? Ah, duplica las estadísticas Excluyendo el multiplicador de daño Nada, te dan por culo Que Hanged Man Me da el efecto La cuchilla, tío Y eso seguro Eso nos va a ayudar Que flipas en Mother Bueno, ¿estáis preparados? ¿Por qué le ha bajado tan poca vida, coño? Bueno De poca vida nada, ¿eh? Para no tener ningún modificador Bueno, tengo modificador Tengo Godhead, pero... Y ese corazón eterno Por la cara No, me ha quitado el Holy Mantle Ahora, el otro Holy Mantle fuera Vale, me ha pegado una vez Me ha pegado una vez Bueno, me ha pegado tres Dos Holy Mantle Y un hit Qué pedazo de run, chicos Qué pedazo de run Espectacular Estoy grabando Pero no Vale Magic skin No sé qué es Bien Uf Ya está Moderecha Queda Hash Hombre, era una run perfecta Para Hash y Delirium Era run perfecta De Hash y Delirium Pero claro Moderecha También hay que hacerla En algún momento Y de vista Pero sí que era run perfecta Para Delirium Tío Era run perfecta De Delirium Ay Esta run tan perfecta No creo que me vuelva a ocurrir Pero bueno Chicos Yo creo que amerita Suscribirte Activar la campanita Un like Un comentario Yo creo que lo amerita Lo amerita Vale Ha estado muy Muy guapa la run Tío Muy guapa Cabrón Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chao